Por otro lado, la confianza del consumidor en México registró un ligero avance desestacionalizado durante el quinto mes del año, por lo que alcanzó 37.3 unidades. De acuerdo con el reporte elaborado en conjunto por el Banco de México y el Inegi, en comparación con el mes anterior, el indicador tuvo un aumento de 0.9%. Sin embargo, a tasa anual hubo nuevamente una caída de 2.3%. En abril, la confianza del consumidor tuvo un retroceso de 2.4%. El resultado de mayo fue propiciado porque tres de los dos componentes del indicador registraron retrocesos. Únicamente, la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar, comparada con la que tenían hace 12 meses, subió 1.3%, que las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar compras de muebles, televisores, lavadoras, otros aparatos electrodomésticos, y esta tuvo un avance de 3.4%. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!